¡Hola a todos! Bienvenidos de nuevo a mi canal. Yo soy Eva Córdoba y hoy les traigo un nuevo video. Me ocurrió inventar una nueva sección para mi canal que se va a llamar Espíando la despensa D. Voy a tener distintos invitados y les voy a ir mostrando qué comen ellos, cómo llevan una vida un poco más saludable o si es que no llevan una vida saludable también les voy a contar y así vamos a ir también como entrando un poco en conocer más a otras personas y saber cómo comer. Y ahora acompáñenme a ver a mi primera invitada que es Eleonora Aldea. Bueno y aquí estamos con la Nori que nos va a mostrar su despensa. ¿Sí? ¿Estás emocionada? Estoy aterrorizada. Sí, o sea igual me da nervio porque no ordené ni sé nada, como que está así sin censura. Así no es. Así es la Nori. Sin filtro. Antes de que nos muestres, cuéntanos un poquito sobre ti. ¿Qué te gusta hacer? ¿A qué te dedicas? Yo soy diseñadora gráfica freelance. Hago letras. Eso es como básicamente lo que hago. Lo que es hermosa. Ah, muchas gracias. Hago lettering, hago caligrafía, tengo un programa en la radio, sube la radio. El Caceritas, donde la Bea es panelista. El Caceritas todos los días a las 12, con la Isi que es mi socia. Y básicamente eso, soy diseñadora gráfica freelance, trabajo en la casa, hago letritas para todo tipo de situaciones, servicios, etc. ¿Hijos? Tengo dos hijos, el Leopoldo de 10, el chiqui de 4, que en este momento están ahí enchufados en una tele, perdón. Pero son niños felices. Son niños felices. Y eso, sí, con Leopoldo de 10, el chiqui de 4, dos niños, un marido. Un marido. Un marido. Uno solo. Por ahora. Por ahora. Que no lo voy a hablar. Y eso. Ya, ahora vamos entonces a ver la despensa. Por ahora de la verdad. Dale, Nori, cuéntanos. ¿Le doy? ¿Qué tienes? Sí. Ya. Mira, mi repisa está abierta. Está abierta. Arriba están como las cosas, las herramientas, toda la situación como hogareña, arreglística. Taladro, cajas de herramientas y cosas. Y por alguna razón, yogures. Pero no son como cositas de yogur. ¿Serán para el reciclaje? El chiqui de los cristales quiere usar como, puede ser almácico o para reciclar. ¿Y esos son los yogures que consumen? Sí. ¿Le damos uno o no? Ya. Leche fluida natural descremada. ¿Qué es leche fluida? Como no la reconstituida de los otros. Leche fluida natural descremada, leche en polvo, fructosa, espesantes, cepas de yogur, sorbato de potasio, endulcorante natural, sabor idéntico a natural y colorante natural, carmín de cochinilla. ¡Oh! Carmín de cochinilla. ¿Sabía que eso es un bichito? ¿En serio? Que se lo están, porque eso es de frutilla, ¿o no? Sí. Se lo están para que se vea rojo. Es como un colorante. O sea, es un bichito. Es un bichito que lo muelen. Bueno, sí, con un... soy... este es mi yogur de preferencia light. ¿Y no encontré que igual tiene como mucho ingrediente para ser yogur? Sí, no, 100% tiene mucho ingrediente. Pero ¿sabéis que no podía encontrar? Esto es un dato solo para la cistitis, los hongos y para... Nori es la reina de la cistitis. Soy como una conocedora de la cistitis y de los hongos y de toda la situación pélvica. Y no podía encontrar como yogur, yogur, así como... ¿Y no he pensado en hacerlo tú? Te da la taza. No tengo tanto tiempo para eso. Pero si se deja haciendo. ¿En serio? Es una máquina que tú le pones yogur, o sea, le pones la leche, le pones los probióticos y la máquina se encarga de hacerlo en 12 horas. Ah, mira. ¿Viste? Sí, pero sí, máquinas. Más máquinas, pero sí, está bien. Puede ser. Sí, lo sé, lo sé. Esta es como la parte de espensa. Ya, y empezamos con la espensa. Empezamos con la parte de espensa. Esto es como cosas como de... Niños, básicamente. ¿Cachai? Están estas galletas que son como mi crack. Tus crackers. Se llaman crackers y son realmente un nombre muy buen puesto porque son como una especie de crack para mí. Soy como adicta a estas galletas. ¿Y hace cuánto eres adicta? Desde que tengo memoria. Desde que te acuerdas que existen. Sí, porque me gustaban mucho las crackles y ahora las cambié por estas. ¿Y qué tienen de diferente con las crackles? Según yo son más suavecitas, como que la textura es más blandita, sí. Y a ver, léeme los ingredientes a los que vinimos. Chafle ya. No voy a salir grande esta. Primero dime más o menos cuántos ingredientes ves que tiene. Mira. Hartos. Más de cinco. Ingredientes. Harina enriquecida con hierro, niacina, tiamina, ácido fólico y riboflavina. Manteca de palma fraccionada. Mezcla de aceites de maravilla y soya. Aceite de maravilla, girasol, alto elérico. Sal, leudante químico, bicarbonato de sodio, harina de malta, cebada, levadura. Y eso. ¿Y eso? Y eso no mata. Y eso no mata, todo bien. Puta, sí, pero son como altamente adictivas. Como que yo abro el paquete y es como... Y chao. Y las como mucho mientras estoy cocinando, porque me da hambre cocinando, entonces empiezo a picar las galletas. Típico. Ya. Y aquí hay cosas como de los niños. ¿Qué tenemos por acá? Compotas. Ay, ¿estas son buenas o no? Sí, estas son buenas. Bueno, me vamos a ver los ingredientes. Dice... Puré concentrado de manzana y jugo concentrado de manzana. Bien. ¿Pasó la prueba? ¿Aprobado? Pasó la prueba. Natur, que no sé si pasó tanto la prueba. ¿Qué tiene el Natur? Ingredientes. Maíz dilatado, azúcar, jarabe de glucosa, miel de abeja, maltodextrina, vitamina A, citrato de sodio, vitamina C, niacina, azotato ferroso, vitamina D, sulfato de zinc. Vitamina D6, ácido pantoneico, pantoténico, vitamina B1 y vitamina B12. Natur. Un poco de hartas cosas, me parece. Un poco de hartas cosas, pero... Aparte que tiene como cuatro tipos de azúcares seguidos. No sé si cachaste. Oh, no. Quiere como azúcar, después era como miel, después jarabe de glucosa. Chample. Bueno, jugo en polvo, que se sabe que es cáncer en polvo. Cáncer en polvo. Y a ver, léeme alguno de esos para ver si... Y a ver, este liviano. Ingredientes. Ácido cítrico, malto dextrina. ¿Qué es la malto dextrina que está en todos lados? Es que lo vamos a googlear al tipo. Google, y ponlo ahí como pink. Ya, lo vamos a poner aquí. Malto dextrina, dextrosa, aspartamos, sabor manzana, idéntico a natural. Idéntico. Fosfato tricalcico, acesulfamo K, colorante caramelo, sucralosa, tartracina y amarillo crepúsculo. ¡Qué horror! Contiene fenilcetonúricos, contiene fenilalanina. Pucha, ya. No, ya. No, si está peluvo eso. Apotémoslo, chao. Vamos a dulcecitos de repente, ya. Sí, y eso aparte es como azúcar nomás. Sí, y unas moneditas de chocolate. Cuando se portan bien, les tiro unas moneditas. Toma, toma. Toma, plata, ya. Mira, ¿qué me aparece por aquí? No sé qué dice. ¿Qué? ¡Las monedas son mías! Sí, no sé qué son mías. ¡No me las has dado, Coen! ¿Qué es el mes? Un mes sin monedas. Para el propósito de este video, está muy bien que yo le dé esa moneda. Sí, muy bien. Gracias, Lopal. Bueno, cajitas de juguito que yo sé que no están. ¿Cuáles son? A ver, muestra. Esta, que es Watts Durazno. Ya, ¿y qué tiene? Y estas son Andinas del Valle. ¿Cuál querís? ¿Cuál querís? ¿Cuál querís? ¡Leme! Ya, la Andina. Andina, ya. Deben ser parecidos. Ingredientes. Agua, pulpa de durazno, azúcar, CMC, que no dice ni qué es. CMC. Ácido cítico, ácido ascórbico, saborizante idéntico natural. Me da risa que la pongo en esa. Sí. Y artificial, sucralosa, péctina y dimetilpolisiloxano. Ya, eso está acuático, ¿no? Y el otro tenía unos parecidos, ¿no? Tiene exactamente lo mismo. Guau. ¿Y eso toman los chiquillos? Sí, no me llamé el cename. Vamos a llevarlos al cename, te los voy a quitar y me los voy a llevar. ¡No, mis hijas! Son solo juguitos. Sí, no, bueno. Es que yo quiero decir aquí públicamente que a mí antes me mandaba juguitos. ¡Ama! Ya, si la cacho. Que son, es fruta, básicamente. Y después no me mandaron nunca más. Y así los dejaron a los niños. Pobres niños. Cuando jugo con Dime, sí, con el ciclo de Haku. Todo esto es culpa de Amá. Amá, vuelve a nosotros. Vuelve, por favor. Ya, pero mira, aquí me voy un poco más hacia la salud. Ya. Ya. Porque esto es como una nueva incorporación a este hogar. Ya. ¿Qué es? Y es como una especie de muesli, muesli, granola, no sé. Y tiene muchas cosas, miren. Es una mezculanza de cosas, ¿no? Tiene como coco, quinoa, amaranto tiene, chía. ¿Me da ahí? ¿Quieres probar? Ya. Ya. Saca. Saca. Tiene como almendras, tiene... Tiene como... Tiene muchas cosas. Todo que es arrugado. Tiene semillas de zapallo. Está rico. Está rico, sí. Como que me lo comería solito así. Sí, nosotros se lo echamos al yogur tóxico y a la fruta. ¿A la fruta? ¿Como fruta picada con eso encima? Ay, qué rico. Esto es esto, que es frutos paz, que son de la beba. Buenísimo. Sí, mira, dice Instagram frutos paz y Facebook frutos paz. Y ahí acá, quiero decir que queda como un resabio de mis tiempos de nutricionista. ¡Chán! Porque ellos me decían que cuando yo tuviera como un deseo de algo dulce, así como de volver a comer algo así como... Chocapic, básicamente. Ya. Este era como el Chocapic de los light. ¿Y este lo tenías desde que yo iba y para allá o te compraste uno? No, me compré uno hace poco. Pero está re viejo igual, porque igual debo decir que no lo he... Mira, dice consumir antes de... No, no, del 2019. Pero tiene que ser más o menos... Sí, pero esto es básicamente aire, porque no tiene como calorías y cosas así. A ver, dice contiene prebióticos, fibra, libre de sodio. Sí, pero mira, las ingredientes son... Granos de cereal, semolina de maíz, salvado de trigo, jarabe de maltitol, cacao en polvo, polidextrosa, agua, leche descremada en polvo, licor de cacao, colorante natural, caramelo, carbonato de calcio, manteca vegetal de palma, lecitina de soya, colorante natural chocolate, stevia, sucralosa, sabor chocolate idéntico al natural y saborizante artificial vainilla. Contiene ingredientes alérgenos, leche, soya y gluten. Chon. Pucha, sí. La trilogía de la... De la alergia, prácticamente. La embarró. Ahí nomás el cereal, entonces. Pucha, sí, pero tiene 0% grasa y 0% azúcar. La segunda parte de la despensa es como las conservas, las aceites y todas esas cosas. Mi agüita, mi pintura de toronjita. Para cuando te estreses. Sí. Esto es harina, miel, que ahora usamos la miel para endulzar el té. Como que ya yo no tomo endulzante ya. Entonces endulzo con miel, que al parecer igual es como engordadora la miel. Sí, pero prefiero eso a que tomar endulzante. Mejor, sí. Oye, y que me enseñaron un truco para saber cuándo la miel es buena. A ver, ¿cuál sería eso? Que tenéis que sacar una cuchara, básicamente, y si la miel se mantiene como harto tiempo en la cuchara, como que no llega y se cae, es que es miel más buena, por ende más espesa. Y aceites. A ver los aceites. Aceite de oliva, esta es la misma que esta. Ya. Cardamili, que es chileno y también la compramos en La Vega. Y aquí las típicas como maravillas. ¿Y en general con cuál cocinan? Con oliva. Con oliva, los otros. El otro lo usamos para, no sé, ponte tú como cuando hay que freír cosas como... Pero ya casi no lo usamos, de hecho. Y por eso hay tos, ¿cachai? Ah, verdad. Bueno, este es otro resabio de mi época del nutricionismo. ¿Qué te habían dicho? Que cocinara con esto. Y que aderezara las ensaladas con esto, que usara esto para todo. Para todo. Sí. Porque se usaba mucho menos aceite al usarla en spray. Esa fue la indicación, ¿cachai? Pero sí, ¿cachai? Como... Pero en aquí vemos. Es aceite de soya. ¿Y tiene algo más que uno? Dice, ingredientes, aceite de soya, lecitina de soya, dimetil, silicona, propelentes. Como muy innecesario en un aceite, ¿verdad? Sí. Bueno, esto. Ya. Así que sí. Ya. Y acá, a ver, acá está como la parte como conservas. Espera, antes te voy a dar un tip para los aceites. Ah, ya dimos. Los aceites se oxidan a la luz. Entonces siempre es importante tenerlos como ocultos. Ah, tapados. Sí. Ojalá. Por eso los de oliva, por ejemplo, que son de buena calidad, siempre vienen con botellas oscuras. Ah, ¿cachai? Mirada. Ya, bacán. Entonces los debería poner al fondo. Ojalá al fondo, sí. Para que no les llegue la luz tan directa. Ya, aquí levadura, porque el Cristóbal de repente hace como unos panes. ¡Qué rico! Sí. Como que entró en esa etapa de los hombres en que les gusta hacer panes. Hay que hacer que los hombres tienen como una etapa panadera. Bueno, ahí les está la etapa panada. Buena. Tengo garbanzos, que con esto quiero hacer hummus. Rico. Taína, que también es para hummus, ¿no? Sí. Sí. Y esta es taína que es 100% sésamo. Dice ingrediente, 100% puro, puro sésamo, pasta de sésamo. ¿Y dónde compraron ese? En la beba. Vale. ¿Cuánto salía? Tú me has dicho. Somos 4.500 pesos. Esta huellaita. El tarrito. Pero igual dura harto. Sí, pero es caro. Es súper caro la taína. Bueno, fin. ¿Podrías hacerlo tú? Sí. Y están lentejas. Lentejas en jarro de vidrio, por supuesto. En jarro de vidrio, para que no le entren polillas. Exactamente. Y garbanzos. Esto creo que es chocolate en polvo. ¿Qué conservas? Duraznos en almíbar. A ver los duranos. No. Ya. Muestra, muestra. Duraznos en tajadas, agua, azúcar y ácido cítrico. Eso tiene. Ya, ¿y cuánto azúcar es? 15,9. Por porción. Por porción. Es media taza. Media taza de esos duraznitos. Sí. O sea que al final es como medio duraznito. Es 140 gramos, dice. Bueno, ¿y tú sabías que 15 gramos de azúcar es como 4 cucharadas de azúcar? 4 cucharaditas. O sea, es como echarle... ¿Te imaginas un té de media taza que le echáis 4 cucharaditas? Ohhhh. Bueno, pero... Eso es eso. Están ricos las mismas de los duraznitos. Sí, es verdad. Pero debo decir, en mi defensa, que esto está aquí hace mucho tiempo. Y no lo hemos tomado. Ya, no es algo frecuente. Vamos a llamar al Leopoldo para que nos digas el perdón. Elaborado el 26 de enero del 2017. Ah. Ah. Jurel, porque el Cristóbal hace croquetas de pescado y ocupa jurel para hacerlas. Y no le he visto los ingredientes. ¿Qué tiene aparte de jurel? Jurel. Ah, ya, solo jurel. Solo jurel. Es en agua entonces. Sí. Estas pulpas de tomate, que el Cristóbal hace harta salsa de tomate. Yo voy a decir todo el rato que el Cristóbal, porque yo no cocino. Es Cristóbal quien cocina acá. Cristóbal, sí. Usamos esta, que es la Centauro, que tiene tomates. Bacán. Dice, tomates triturados sin piel y sin semillas, concentrados al vacío. ¿Y esa dónde la encuentran? Esta la compré en el Super. Sí, yo también la he visto en el Super. Sí. Que pensé que quizá la hayan visto en la Vega también. No. En el Super. Ahí se enfocó. Y como soy una caserita y las caseritas conocerán la importancia de tener mucho bicarbonato de sodio en el hogar. Yo tengo la cachá de bicarbonato de sodio. Mucho. Es mucho bicarbonato de sodio. ¿Y eso también lo compraste en la Vega? En una droguería, una cosa así. La droga del bicarbonato. Es que esto, de verdad que yo, o sea, se usa mucho el bicarbonato como para todo. Para limpiar, para asistir. También uno se puede como verter como una cucharada de bicarbonato como en el agua y te tomas y eso sirve para asistir. Miren, si la Nori tiene todos los tips para asistir. Sí, bueno, esas son mis conservas. Y acá hay como buenos restos de cosas. Cachai, como las cosas que compramos. Esto es pura azúcar rubia. Arroz. Esto es sal de mar. Sal rosá, parece. Sal rosá. Sí. Sal rosá. Más bicarbonato. Qué bien el bicarbonato. Sí. Comino. Lentejas. Estos son como lo que quedó de estas salsas tóxicas. Uy, a ver, lee. ¿Qué tiene? Ya. El otro lo vimos que era tomate, ¿no? Ajá. Ya. Este tiene agua, concentrado de tomates, sal, azúcar, carragenina, cebolla, sorbato de potasio, benzoato de sodio, ácido cítrico, orégano, pimienta y ajo. Harta cosa, ¿no? Sí, no, tiene demasiadas cosas. Eso también debe ser alguna especie de especia. De especia. ¿Quinoa? Quinoa. Muy bien. Y aquí te va a ir de espalda. Veamos qué tienes por ahí. Yo creo que acá se acabaste... Voy a parar la cámara y me voy a ir indignada. Se vaya a ir de acá, indigna. A ver. Caldo mal. No. ¿Y esto lo usa ahí? Sí, igual lo usa el Cristobal para cocinar de repente. Cuando no hace... Porque lo que hace el Cristobal de repente es que cuando cocina, guarda como el caldito de pollo, de cano, de lo que sea que cocina, lo guarda como en cubetas de hielo. Ya. Y eso después también lo usa para cocinar, como una especie de caldo maíz natural. Ya, esa idea está muy buena. Está muy buena esa idea. Pero este es cuando ya... No, no, no. No le quieran. A ver, léeme los caldos maíz. Oye, dile bien. Sí, eso me sorprendió demasiado. Come bien, vive bien. Come bien, vive bien. Caldo mai. Ya. Chuta, a ver, prepárate. Estoy lista. Cloruro de potasio. Es lo que más tiene. Ya. Cloruro de potasio, harina de trigo, acentuantes del sabor, glutamato monosódico, inocinato de sodio, verduras, puerro, zanahoria, cebolla, ajo, perejil, saborizantes idénticos a natural. Y naturales, almidón de maíz, azúcar, malto de extrina de maíz, aceite vegetal de palma, con antioxidante gelato de propilo, palmitato de ascorbilo, sal, agua, regulador de acidez, ácido cítrico, especia, cúrcuma, colorante, caramelo. Siento que está ahí como leyendo un trabalenguas. Sí. Que es que está fuerte. Está fuerte el caldo mai, pero bueno, se sabe. ¿Y tú crees que lo quieres erradicar o es algo que...? Sí, sí, seguro que sí. Aparte que siento que es como tan innecesario el caldo mai, como que es como de repente las cosas quedan muy cargas. Sí, según yo se pueden lograr cosas similares usando distintas especias. Especias, sí. Y tengo aquí en el fondo el favorito. ¿Tu favorito, Bea? A ver. Ah, cuscús. 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 Que básicamente son tallarines cortados chiquititos, según la Bea me informó el otro día en el caseritas y yo casi me quise morir. Sí. Porque yo pensaba que era algo muy saludable y es básicamente comer fideos, amigos. Claro, solo que en menos cantidad. Sí. Pero mira, los ingredientes son semola de trigo y agua. Igual los fideos solo tienen eso también. No tengo ni fideo. No, tengo solo esto. ¿No comen fideo aquí? Sí, es que los hicimos recién, los últimos años que quedaban yo creo. Y acá ya empieza como el variopinto de cosas. Ya, cosas varias. Sí, acá está la mini pimer, unos frascos, el exprimidor, unas botellas de agua, vasos de los niños. Y acá yo sé que me va a derrotar. Cuéntame. Igual veo algo. La leche con chocolate que le vamos a la mini. Que es como un vasito, o sea, es como un recipiente de milo, pero en verdad es Nesquik. No sé cuál es peor. Le damos lo, po. Veamos cuál es peor. Que me tenga que son básicamente lo mismo. Chao. Ya. Azúcar. Azúcar, azúcar, primero. Primer ingrediente. Azúcar, cacao en polvo, emulsionante, que es la citinada de soya, sal, vitaminas, sales minerales y saborizantes naturales. Ah, no tiene tantos ingredientes, pero el primero es azúcar. Y a ver, y por porción. ¿Cuántos gramos de azúcar son? Porción, ya, espérate. Porción, dos cucharaditas colmadas, que son más o menos lo que le vamos a unir. Dos cucharaditas colmadas, ok. Y esto, azúcares totales, no, pues no puede ser. Ah, 10,4. Entonces son como dos cucharaditas de azúcar, po. Ah, ya. O sea, que las dos cucharaditas que le está ahí, es como que le está ahí dos cucharaditas de azúcar blanca. Solo que le ponen cacao. ¿Cachai? Por eso es el primer ingrediente, po, si al final es lo único que tiene, azúcar y cacao en polvo. Ya. Vamos a venir a preparar una leche con chocolate saludable, ya. Ya, porfa. Para los niños. A ver si tienen su seguido de aprobación. Sí, como para que aprendan. Y la leche del nido. ¿Cachai? Como que también es un tarro, no piensen que es como que la misma leche del año 1. El tarro, que lo seguimos llenando como con bolsas de... De nido. De nido. Y el leche de nido que le damos a los niños. Gloria, yo ahora te voy a hacer algunas preguntas para que nos cuentes más sobre qué es para ti la comida o la alimentación. Dale. Es lo básico de tu despensa, así como lo que no te puede faltar, faltar. Faltar, lo que no puede faltar. Y no te puede faltar por nada el mundo. Yo creo que son dos cosas principalmente. Ya. Pastas y arroz. Pastas y arroz. Sí. Como que ella encuentra que... Es que es como cuando uno tiene hijos chicos, como que tiene que ser algo como rápido. Sí. ¿Cachai? Y también, mira, ¿sabéis qué? Como que más que esas dos cosas, yo creo que el cuscús lamentable. El cuscús. Porque se hace tan fácil que como que de verdad de repente los niños como ya una salsa rápida con verduras, ¿cachai? Y con cuscús, ¿cachai? Y no hemos probado con quinoa, por ejemplo. No, no hemos probado todavía, pero es como el paso a seguir, yo creo. Sí, a partir de sabores parecidos. Sí, de sabor y texturas, es bien parecido. Pero claro, es más engorroso porque hay que dejarla lavando y todas las cosas. Pero tú me decías que se puede comprar lavada. Sí, la venden lavada también. Así que ahí vamos a probar porque... Sí, la verdad es que siempre como para sacarnos del apuro, cuscús. Ya, entiendo. ¿Qué alimento tú sabes que te hace mal o que no es saludable, pero que aún así lo comes? La conciencia de que es mal. Yo creo que son hartos igual, pero yo creo que aquí lo que mostramos, como lo que está ahí en la despensa... Las crackers. Las crackers. Las crackers, es que sabéis que las crackers es que como que... Igual también hay como una especie de engaño que uno tiene, como de que no son tan chanchos, pero en verdad, claro, como que uno se come. Pero claro, te comís 25, ¿cachai? Ah, tú te comiste. Es que me estoy cocinando y de repente empiezo a comérmela y de repente se ha acabado el paquete, ¿cachai? Bien. Entonces, como que yo asumo que las crackers son como un placer así culpabilísimo. Algo que ya no comas, que tú sabías que te hacía mal y cuánto te costó dejarlo. Ya, esto es... Bueno, primero como contexto, lo que pasó fue que a mí me diagnosticaron cálculos de la vesícula y desde ahí que yo empecé a ser como un poco más consciente como de lo que estaba comiendo y a intentar comer mejor y eso no tiene nada que ver como con los cálculos de la vesícula, pero fue como un cambio integral igual. Como que de ahí que empecé a como pensar... Aparte que tuvieron como hartos achaques juntos, me acuerdo. Muchos achaques juntos. La cándida, un nódulo en la tiroides, los cálculos en la vesícula, como un montón de cosas. Básicamente era tu cuerpo diciéndote como ayuda. Basta. Basta. Sí. Y no de una manera muy sutil. No, está en el estado U. Y una de las cosas que yo siempre tomé en mi casa, la bebida, se tomaba así como todos los días. Agua. 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 Cuando tenéis sed, vayan a la cocina y sacáis bebidas. ¿Cachai? Y al principio era bebida original, ¿cachai? Después salieron las light y la cero y toda la cuestión. Entonces cuando salieron las cero y las light dio así como adicción. Y la Coca-Cero me encanta. Como que la amo, ¿cachai? Como que te hiciste adicta yo creo, ¿no? Seguro. Sí. Porque la Coca-Cola es súper adictiva. Es muy adictiva, ¿cachai? Entonces, en el momento en el que yo caché que la Coca-Cola en verdad era como... No sé si dañina, me imagino que sí. En la casa de mi suegro a almorzar y tenían como una Coca-Cola cero así heladita, ¿cachai? Y como que fui a agarrarla para servirme así muy reflejo. Y fue como, oh, no estoy tomando. Ya no. Y como que agarré mi botellita de agua y tomé agua. Entonces, estoy haciendo como un esfuerzo constante y consciente por tomar agua y por no tomar bebida. Y como que yo debo llevar ya como un mes, ponte tú, sin tomar agua. Bacán, ¿no? Sí. Pero la sufro, amiga. O sea, no es como que yo veo gente tomando Coca-Cola en la calle y es como... Dame un poquito. Como pasa por el lado para sentirle dolor. ¿Cachai? Como que es heavy. Es heavy como las ganas que me van a tomar. Ya. O sea, hablándote ahora como que se me pone... Se me hace agua la boca. Para mí, la vida saludable básicamente es la vida lenta. Como que yo siento como... Voy a dar un poco la lata, pero como que todo este año he estado tan convulsionado y con cosas de salud. Y como que obviamente he reflexionado al respecto. Entonces, básicamente yo pienso... Yo no soy de Santiago, yo soy de niña. Entonces, como que la gente que vive en Santiago no se da cuenta el ritmo que tiene la capital. Y como que la gente que es de afuera lo notamos más. Entonces, yo siento que estoy todo el rato como tratando de como ponerme al día con Santiago. ¿Cachai? Como alcanzando su ritmo. Y eso yo siento que me ha llevado a un desajuste como de mi organismo. ¿Cachai? Como de vivir en regiones a pasar a Santiago. Entonces, yo he llegado a pensar que la vida saludable es una vida lenta. Es una vida como consciente de lo que uno está comiendo. Tomándose el tiempo para cocinar. Tomándose el tiempo para leerse un libro sentado en el sillón. Sin pensar que estáis perdiendo tiempo. Que pudíais estar ganando plata haciendo o respondiendo mails. ¿Cachai? Para caminar a la pega en vez de subirse al metro. ¿Cachai? Como darse el tiempo, básicamente. Darse el tiempo. Como que yo creo que eso es como una gran diferencia y un paso hacia la vida saludable. Como tomarse el tiempo para cocinar, para leer los ingredientes. ¿Cachai? Como bajar el ritmo. ¿Cachai? Esa es mi idea de vida saludable. Y lo otro que pienso que también es otra de las conclusiones que he llegado este año. Es que uno tiende a ver el cuerpo como compartimentos. Como que me duele la cabeza, me duele la guata, estoy triste, estoy cansada, tengo pena. ¿Cachai? Y yo creo que todos somos una sola cosa. ¿Cachai? Como una sola cosa nosotros, una sola cosa con todo el resto de la gente. Una sola cosa con la naturaleza. Como una sola cosa. Una sola energía. Entonces yo siento que también el bajar el ritmo, el comer mejor. Como que todas esas cosas ayudan a la salud mental. Como que la salud mental no está separada de la salud del cuerpo. Son la misma cosa. Es la salud de todo. ¿Cachai? Entonces yo siento que por lo menos el cambio de vida que yo quiero hacer. Por lo menos ahí que estoy interesada en hacer. Tiene tanto que ver como con estar más saludable. Tener más energía. Como también con estar más feliz. Es tener más ánimo. Estar más calmada. ¿Cachai? Entonces eso. Esa es mi motivación. Y espero que les sirva un poco para motivarse también. Hacia el camino de leer los ingredientes y comer mejor. Igual es como hacia la luz. Hacia la luz. Bueno y ese fue el primer capítulo de esta serie de espiando. Soy tu primera vez. Es mi primera mitad. ¿Qué emocionada? Estoy emocionada y nerviosa. No, va a salir bien, va a salir bien. Ya. Eso, ¿te gustó? Me encantó. ¿Qué sentiste? Siento que es bacán hacer el ejercicio de obligar a leer los ingredientes. Como que en unos momentos medio como, oh, vergüencita. Pero especialmente con el tema de la leche chocolate de los niños, por ejemplo. Esa me encantaría que, no sé, volviera el Contotú. Hiciéramos como una leche chocolate con los niños y que participaran ellos Contotú. Sí, que ellos cocinen. Y como que se den cuenta también de que incluso ellos también pueden ser más conscientes con las cosas que toman y comer. Claro. Aparte que son chicos, todavía son maliables sus mentes. Sí, eso sí. Encuentro que fue bacán. Es bacán darse cuenta de repente, como darle una vuelta y pensar como, uy, qué lata que les estoy dando eso, ¿cachai? Ya. Aunque tampoco me gusta irme tanto al chancho y probablemente igual les dé monedas de chocolate, ¿cachai? Obvio, no es, no es estar súper así. Sí, pero que sea como una cosa más esporádica, ¿no? Bacán, bacán. Pero me encanta. Bueno, me gustó, gracias por ser mi primera invitada. No, gracias a ti, me encanta. Cuéntanos tus redes y dónde te encontramos para que todos sepan. Callan en mis redes. Es aldea pardo, en Instagram es como lo único que uso así, harto. Porque Twitter no lo uso tanto, Facebook tampoco, Facebook como que lo tengo muerto. Muerto, sí. Igual. Sí, así que yo los invito a mi Instagram, al de aparto, que ahí hago mis letras, muestro a los niños, hago cosas. Así que ahí es entretenido. Gracias. Y el caseritas. Y el caseritas también, escuchen el caseritas de mi programa de radio con mi amiga la Isidora. Hablamos de ser mamá, ser mamá millenial. Hablamos de muchas cosas distintas, ¿verdad? Sí, me encanta. Sí, en subela.cl todos los días a las 12. Bacán. Así que ahí la pueden escuchar. Sí. Y eso, así que muchas gracias por visitarnos. Recuerden suscribirse a mi canal, si es que todavía no lo hacen. Y atentos al próximo capítulo, porque tengo muchos invitados más. Nos vemos. Ninguno tan bueno como yo. Ninguno tan bacán como el primero. Ninguno. El primero, nunca olvide el primero. Eso, que estén súper bien. Chao. Chao. ¿Puedo comandernos? Sí.